Bienvenidos a un vídeo especial, sinceramente ayer cuando terminé de grabar me apetecía probar cosas nuevas, cosas tontas y se me ocurrió esto que me comentáis mucho del tema de mazos con dragones, bestias y murlocks ahí los llevo para que me den suerte y bueno he dicho, pues voy a probar una serie de mazos de estas cosas me está informando y los tengo aquí calentitos chicos, calentitos para jugar a ver si pueden funcionar, no pueden funcionar y mirad, el primero que vamos a jugar es el de paladín tengo como veis cuatro, uno de paladín, uno de brujo, uno de druida y uno de cazador que supone que son las clases con las que mejor va a ir el tema, vale chicos entonces, como os digo, vamos a empezar por el de paladín vamos a echar una partida con cada uno y con ganar una o dos, dos me parece incluso mucho, con ganar una me conformo pero bueno, no tengo ni idea de cómo van a ir la verdad es que no los he probado antes de llegar al vídeo los tengo ahí, solo los he configurado, les he dado mi toque propio pero no los he llegado a probar entonces, va a ser un poco una incógnita lo que puede pasar en este vídeo no tengo ni idea de si podemos ganar tres, una, ninguna no sé cuál va a ser el rollo, vale chicos entonces, como os digo, empezamos por el de paladín que es el que más basado en dragones está de los cuatro de hecho, llevamos hasta la historiadora bisal, vale entonces, si os fijáis, tenemos bastantes dragones con el guardián crepuscular el consorte dragón el draco azul no sé si llevo alguno más que me he comido sí, el dragón férico, por lo tanto hablamos de siete dragones más los dos que pueden salir aquí, bastante basado en dragones por otro lado, murlocs los vamos a conseguir a partir del inquisidor Ancabil, vale chicos esto va a hacer que casi siempre que queramos tengamos un murlocs, solo tengamos que poner nuestro poder de héroe, y ya está y por otro lado, tenemos de bestias, que es lo que más flojo va este mazo por dos apos gigantes y un codo, vale si os faltan los apos gigantes, porque no tenéis el tema de expediciones o lo que sea pues os centréis en codo y escalabajo por ejemplo, yo que sé son el tipo de bestias comodín que se van a llevar en estos mazos entonces, sin más, vamos a jugar, vamos a divertirnos tenemos ahí el zoo, tenemos aquí el zoo tenemos el zoo en todos lados de hecho, el otro día estuve en el zoo y me fijé que hay un animal un animal en el que va muy bien el tema de mejorarle estadísticas en el Hearthstone sí, 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 tú coges ese animal lo tienes como 3-3 y de repente lo transformas en un 5-5 sí, sí, hablo del... búfalo, claro si el propio animal te está diciendo búfalo bueno, vamos con el vídeo que creo que va a ser mejor, chicos bueno, si no se nos peta, creo que del chiste se ha petado el tema normal, normal yo entiendo que mi pobre ordenador y mi pobre Hearthstone no puede soportar tanta presión lo normal, que acabemos en rango 6 el vídeo, sí ¿por qué no decirlo? lo normal, estamos en rango 5, posiblemente que bajemos a rango 6 ¿que aguantamos en rango 5? perfecto, genial, eso ya sería, entre comillas, un éxito y ya os digo, de verdad que lo he petado con el chiste lo siento, de verdad, me siento mal me siento mal por esto ha sido duro para todos espero que vuestro cerebro no haya pasado lo mismo que a mi juego y bueno, a ver si consigue arrancar está ahí, está ahí, que vuelve, que vuelve, que vuelve, que vuelve vamos, no hay rival suficientemente digno para nosotros ahí está, sí lo hay, sí lo hay, madre mía, que desgracia el picaro picado estaba ahí al lado pero nos tocó oponente digno ya veréis las risas se va a quedar flipando cuando vea el rollo de mazo que llevamos vale, el sapo puede estar bien así para iniciar no, que bien, ya vamos teniendo curvita me quito el curator seguro, tengo dudas con la guardiana oldaman me la quito, venga igual no hubiese estado más que dármela, pero bueno he sido un poco ambicioso hombre, Tyrion no está mal tenerlo, pero bueno podría venir después sobre todo que no me lo quite con unas silvanas o algo así si conseguimos meter Tyrion y su arma puede tener este futuro vamos señores vamos bien, es muy importante con este mazo entiendo yo empezar con los inquisidores puesto que nos va a garantizar ya se murió toda la partida se va a quedar flipando cuando nos vea, como no bueno, parece ruso no sé si va a flipar mucho a ver qué juego no, a la nada imagino primer turno o sí vale control lo que es control no va a ser serán muchas cosas pero control no va a ser bueno, pues iniciaremos con uno de estos imagino, chicos a esta todavía nos va a faltar para sacarla por suerte tenemos otras opciones y bueno, este turno 2 probablemente sapo, ¿no? vale ha cogido el de mago puede ser tanto agro que no le han salido cosas muy buenas como tempo que le ha salido perfecto el poder de héroe así que veremos me conformo con competirle con darle caña con aguantar el tirón la monía no la podemos guardar incluso para Tyrion sacarlo a turno a turno 7 vamos a ver habrá que valorar porque la otra opción es bajar este con el sapo tampoco lo veo muy fuerte va a ser agro igual sí que es bueno bajar este y el sapo a ver, el sapo seguro y le bajo este de regalo no, porque luego el turno 3 puedo jugar esto pero no se me queda bonito esto yo creo que sí hay que dar caña, chicos si no, nos dormimos los laureles a cara él ha tradeado pues yo a cara que se nota aquí quién va a llevar la presión este turno en principio está pensado para meter el pacificador juegue lo que juegue él ¿qué puede jugar? un rabioso ok, se lo va a bufar pero luego metemos pacificador y ya está ¿qué más puede jugar a turno 3? pues la piratilla 3-4 que no le salga bien no tenga arma un arma y una de una maná no lo sé pero el arma lo hubiese jugado en el turno anterior y me hubiese tradeado aquí así que no tengo ni idea de qué puedo tener ahí ni la más remota idea más jugadas con lo que tenemos hermano no tenemos o sea, va a quedar el pacificador yo creo que seguro seguro o sea nos entre bien o mal yo creo que va a quedar el pacificador porque la otra opción es hacer esto o meter esto así hombre si nos entra un dragón podemos pensar no meter esto en vez del pacificador si el pacificador no entra bien a ver qué se saca yo os digo lo normal un rabioso vale vale se decide bajar la cultora que era otra opción vamos a ver cómo lo hacemos yo creo que lo suyo es mira me ha entrado un dragón pero vamos a jugar esto vamos a hacer así y se la matamos ¿no? ¿por qué no? así importante dejarle sin piratas pero luego el tema de las armas Tyrion le va a hacer daño en principio eso es bueno imagino que puede haberlo ahí a cara prefiero que vaya sinceramente venga está bien y ahora está el moco está bastante jodido este hombre nosotros tenemos buen turno este creo que voy a jugar esto de hecho por curva me lo quito ahora luego el de 2 de mana siempre va a ser más flexible que el de 4 así que metemos ese por curva y ya está vamos a hacer así para forzar el poder de héroe ahí y que le queden solo 3 de mana vale ¿y qué más va a jugar? ok está bastante bien tenemos un tradeo muy simple ahí vale, vale, vale me gusta cómo está cogiendo color esta partida chicos vale volvemos a robar en curva lo cual es genial y vamos a jugar esto yo creo pues tal vez este sea lo mejor ¿no? me parece a mí lo mejor por lo menos venga vamos a cogerlo podemos hacer con este así porque bajarle a este pues mira voy a tradear con esto así que me da igual y con esto a cara no me voy a poner a tradear el taunt hasta ahí podíamos llegar se le queda bien se le queda bien porque 5 y 1 son 6 pero bueno también lo podía hacer con esto está bien la cuestión es meter el pacificador este turno tenemos este combo para meter si queremos y sacamos un buen turno 6 hasta ahora no hemos visto los zoomierdas estos por ahí andarán pero no los hemos visto vale pues por qué no hacer el combo que os he dicho esto y esto vale vamos a hacer así y mirad lo voy a tradear para forzarle que gaste poder de héroe vale tenemos una mesa muy completita nos veo por encima sin duda a turno 8 tenemos Tyrion vale ha tenido muy mal early él si queréis os engaño pero no os voy a engañar ha tenido un early muy malo con el tema de que no la ha combado la ha salido el tema de las armas sin tener armas y eso es una faena en ese tipo de mazos entonces no vamos a engañar a nadie ha tenido un early pésimo mala suerte ahí vale vamos a jugar esto y poder de héroe me guardo el férico por si necesito luego algún dragón o lo que sea me sale gratis para que me lo voy a guardar ¿sabéis? vale ¿tradeamos o no? pues mirad este tradeo puede caer fácil este a cara ¿y tradeamos con este? pues casi que sí si es para asegurarme la partida más que nada chicos no quiero sorpresas 8, 11, 12, 13 si no hubiese tradeado podemos hablar de letal pero bueno podemos hablar de letal con consagración con arma que nos toque hay varias cartas para hablar de letal y si no pues Tyrion ya ves tú que me va a dar mucha seguridad no creo que me pueda bajar Tyrion y toda la mente yo que sé una camorra ¿puedo llevar? no sé vale como os digo ahora incluso con eso nos vamos a quedar creo que a uno de letal a ver que sumemos chicos 5, 10, 14 pues nos ha regalado el letal pues ya se ha desesperado ya y con esto pues aún más bueno primera partida me quedo loco con la victoria chicos o sea esto no me lo esperaba yo ganar tan pronto ni de coña bueno pues el de paladín parece que ha funcionado de hecho me jode el tema de que no hemos necesitado meter ni los joder a estos si que hubiese estado bien bufarles estos se me bufan con el tema de los bichos para bufar que es de lo que consiste el mazo los llevamos voy a revisarlo demostrando que los llevamos porque ya me he rayado yo de que de 4 cartas no me haya entrado ninguna así que vamos a revisarlo el mazo de paladín dragones bueno dragones de todo un poco a ver 2 y 2 los llevamos no nos han entrado pero los llevamos no se me olvidó meterlos que como ya os he dicho no los he jugado antes digo mira 2 y 2 de nuevo los llevamos entonces el primer mazo ha ido bien fijaros sin necesidad tan siquiera que nos hagan esas cartas hemos conseguido ganar de manera relativamente cómoda entonces el de brujo se basa un poco más en murlocs vale el de brujo de los 4 es el que más se basa en murlocs 2 murlocs por 2,4 porque cada uno o sea cada uno me invoca 2 murlocs por aquí tengo más murloc por aquí tengo más murloc o sea un poquito más rollo murloc además de aquí podemos sacar murlocs dragones o alguna otra cosilla tenemos el huevo como invocador de dragones que lo comamos con la bestia el lobo alfa también lo podemos comar con argus está bastante bien vale tenemos otras como demonios como puede ser el jefe de banda de diablillos o el guardia apocalíptico y otras como el vendero oscuro para que nos dé carter de 1 de mana el mazo es bastante completito es una zoo auténtica de verdad con zoos o sea zoos porque lleva dragones murlocs y bestias no como otras zoos que solo llevan bestias y demonios o lo que sea aquí llevamos de todo de todo una auténtica zoo una mezcla hipnótica entonces vamos a jugar oye una victoria ya pues yo creo que ya casi cumplido pero vamos a ganar la segunda de verdad que no las he probado o sea llego aquí y de repente me encuentro con una victoria fácil que el guerrero ese ha tenido una curva pésima por supuesto que sí lo he reconocido durante la partida lo reconozco ahora ha tenido muy mala suerte con la curva y eso nos ha facilitado un montón las cosas pero pésima o sea lo que es tener los buffos para las armas pero no puedes buffarlas porque no tienes una misera arma eso es lo que le pasa a ese guerrero y yo lo he sentido alguna vez cuando jugué a ese mazo vale ahora contra Malfurion a ver que pasa vaya cartas me encuentro es que me da la risa me ha quedado todo bueno menos esa así está bien hablamos de turno 1 igual sacar esto vamos a ver como empieza él pero sacar el juego de turno 1 no me está convenciendo me convence más un cazamareas y a turno 2 otro cazamareas y a turno 3 ya lo voy y eso o esto y otra cosa que robemos vamos a ver si no hace nada saco un cazamareas seguro seguro que me tradeo uno con eso que luego le saco otro y encima le comemos el turno de crecimiento me da igual eso me da igual eso cazamareas sé que eso viene bien pero quiero sacar murlocs quiero petar la mesa antes de que tenga el flagelo porque luego esto contra el flagelo es muy débil oye que si gasta el flagelo ahora con un inervate perfecto mi carta esta por su inervate más flagelo vale de hecho me los deja vivos tiene flagelo al turno siguiente entonces vamos a cambiar la ruta en vez de meter esto ahora vamos a meter esto y esto por aquí y vamos a hacer así creo que es lo más correcto en vista de cara puede tener flagelo gracias a ese crecimiento salvaje hacemos así ¿qué me puedo oler? pues un flagelo aquí o aquí no sé pero tampoco es mortal de necesidad ni mucho menos ven a ver que nos juega yo creo que ahora mismo le morda un poco por saco está en plan me cago en su vida ¿qué mierda me está sacando? a ver si conseguimos fijarme esa ya os digo la partida antes fue todo rodado pero qué bonito hubiese sido de repente en cierto punto haber robado la maga esta o el zoobot y haber hecho pum uno más uno a estos tres o a estos dos los que hubiésemos podido buenamente ¿sabéis? hubiese estado gracioso yo os digo lo estamos probando en un rango que esto está bien un rango 5 para testear este tipo de cartas me parece bueno tal vez el lobo sí porque sacar esto es demasiado frágil vamos a jugar lobo aquí y hacemos así así y así no me preocupa que me mate el lobo diréis ¿para qué gastas el lobo si tenías el combo con esto? es verdad pero tengo a Argus también entonces al final este va a quedarse ya con uno de ataque ¿qué es lo que más me jode? flagelo aquí bueno entra Argus bien flagelo aquí tal vez tampoco entra Argus bien vamos a ver qué saca de ahí un 5-10 puede ser bueno duele duele no voy a ser yo quien diga que no ese ese barón guedón duele no lo podemos levantar a ver cómo lo jugamos voy a robar voy a meter esto y soy tan pussy de tradearle soy tan pussy de tradearle es que si no esta carta no va a tener valor me va a morir ¿podría haberme tío Argus? no es que tampoco me cuadraba si estuviese el huevo sí a ver cómo lo hace nos ha roto con ese barón guedón no os voy a engañar nos ha roto muchísimo imagino que irá cara lo que pasa es que luego el huevo en el salón 2-1 que con Argus ya sí que llegamos para matar al guedón la tierra me cierra babosa entiendo yo no, decide rampear ok y a cara compasiva uy, no ha puesto ni el poder de héroe se le ha olvidado ¿o qué coño? incluso esto podría entrar dudas, dudas, dudas yo creo que lo mejor es Argus este turno esto es un 4-4 pero es demasiado lo que cheta vamos a hacerlo con Argus chicos vamos a hacer así turno siguiente vamos a intentar hacer mesa con esto con esto vamos a intentar hacer toda la mesa que podamos y siguiente meter esto es idílico lo que estoy diciendo o sea no es real vale, ha decidido robar antes que matármelo y fuego lunar ok como os digo es muy idílico básicamente porque puede tener letal en el turno siguiente entonces vamos a ver que conseguimos robar el top deck es muy importante venga no es malo al menos hace curva a pastar si tiene letal que puede tenerlo con un flagelo GG oye le hemos metido caña al principio hasta ese baronguedón que se bajó con el estimular tuvo un crecimiento salvaje tuvo luego el estimular es normal que nos pueda ganar fuego lunar y raíces va a ser lo otro fuego lunar ostras tú ha tenido más fuego lunares no había visto tanto fuego lunar en mi vida raíces también o sea tenía todo el daño de hechizo raro en la mano yo creo que si esta partida si hubiese dado un poquito otra manera se podría haber luchado pero bueno con el brujo hemos perdido vamos uno a uno vamos a intentar ya que ganó la primera voy a intentar el 2-2 nos ha dado un buen baño un turno más asentábamos mucha mesa con esta pero claro un turno más quien gana un turno sabéis un turno más es mucho tiempo entonces vamos a por el siguiente a ver como se nos da druida druida es casi más zoo que el zoo o sea ahí lo dejo es muy 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 zoo veis estas cartas y bueno el tema es echarle las panteras estar del poder de los salvajes luego también finalizar con el rugido salvaje un poco ese rollo vale por otro lado como os digo tenemos el zobot y el mago de la sala de las fieras no tiene mucho más se basa estas más bestias si os fijáis ya un poquito tirando a druida con el rollo las bestias vamos a jugar y a ver como se nos da al turrón a ver que pasa que pasa no llevamos los estimular he decidido no meterlos ya que entre otras cosas tenemos poco robo y de esto que te tocan estimular el late y te ha jodido la partida entonces en esta ocasión he decidido no meterlo porque llevamos muy poco robo no llevamos ni las coleras lo único que llevamos de robo y iría en las marcas de Shard vale contra sacerdote uy cuánto amor hay aquí me puedo quedar todo no es tan descabellado no es tan descabellado carmeto pensamos que el sacerdote limpiezas hasta el 5 igual no tiene sí puede tener una Ochenai en el 4 un piromántico en el 2-3 sin moneda va a tener que ser en el 3 no de mucha fuerza entonces me gusta vale hay algún herido podemos sacar esto y esto tal vez esto va a ser la jugada meter esto implicarle un robo así estamos bien no tengo por qué hacer nada más que me jode tal vez que me mate este y luego me trae vale eso no me jode mucho vale vamos a pensar porque no se nos ha quedado favorable porque con la Marquis y Shard no llegamos y encima nos da robo lo que sí que nos da es mucho tradeo aquí yo creo que nos renta no Marquis y Shard aquí aunque no ganemos el robo y el tema es que vamos a sacar muchísimos dragoncillos nos podemos aprovechar mucho de esta hermosa que sí que es verdad que nos puede dar un tradeo pero ahora fijaros va a darnos un tradeo va a curarse va a acabarse ahí su turno vale va a ganar una carta pero vamos a seguir tradeando ahí muy fácil y yo creo que podemos hacer algo con la mesa no va a cara vale me deja la cara a mi es normal no es descabellado nada descabellado fijaros vamos a hacer así así con este sketch estamos todavía más la mesa además de con el tema de los zobots y estas cosas y por qué no así y entramos ya a tope al turno siguiente esperad que no elegí a poder de héroe estoy tonto brujito 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 que bien me vas a venir fijaros esto esto no es tontería si no me saco el chenai que me rompo un poquito los esquemas luego puede caer esto lo malo de esto que está a tiro de nuevo y de mal desenterrado así que igual no lo saco o sea aunque se me quede con dos de vida se me queda a tiro de todo igual es mejor sacar esta en forma uff uff esperad que como sobrevive un turno es difícil pero si sobrevive un turno esto puede estar cheto esperad que esto hay que valorarlo bien y si no tiene limpiezas voy a jugar esto y esto y jugarme a la que no tenga limpiezas marca y sarja aquí puede ser una buena opción de hecho lo voy a aplicar mirad esto me parece bueno uy el zobote es al turno siguiente y podemos sacar este con cargar suicidamos dragoncillo incluso podemos suicidar esto vamos a pensarlo bien voy a pensarlo dos veces o esto con sigilo que se me quedan cuatro de vida no en tres nada lo voy a sacar con cargar no quiero líos lo sacamos con cargar y vamos a hacer así y así voy a optar porque tiene limpieza vale en mi cabeza he pensado que tiene limpieza entonces le rompemos el tema a la limpieza con esta jugada al turno siguiente la jugada es sin duda esto y esto y ya que se haga bueno o no tanto sin duda me falta un dragón pero lo puedo conseguir de ahí está gracioso esto y el daño a cara ojo eh porque esto empieza a ser valorable dentro del poco ajá un médico bien vale me interesa que la bestia que se cheta es esta o esta casi que me interesa más esta mirad voy a hacer así ahora sí esto no da bestia así se da bestia joder lo que no es traer ese dragón mierda tenía que haber tradeado antes sabía que algo fallaba y puedo ir a cara o me pongo a tradearle bueno voy a tradearle uno así me he equivocado con el tema del dragón este dragón tenía que haber sido 3-2 incluso algo mejor madre mía esto se está quedando bonito eh really nice eh le tradeo aquí uno y ahora sí voy a hacerlo así chicos si no me limpia rugido salvaje incluso si me limpia rugido salvaje no puede limpiarme y matarme los gordos tiene que elegir vale yo eso lo entiendo me mata el gordo pero ahora no puede limpiarme vale le ha salido lo mejor que le podía haber salido pero esto es GG chicos GG este está muy bien este está muy curioso si conseguimos hacer mesa reventamos pero vamos menú de reventar le hemos metido a este hombre nos sobra daño por todos lados oye dos victorias y relativamente fácil las dos victorias bien contra sacerdote a ver tampoco me voy a orgullecer mucho un hombre que está jugando sacerdote y sufriendo ahí la lástima de jugar sacerdote hoy en día pues oye valor que tiene que esté jugando sacerdote pero bueno le hemos ganado con esto 2-2 ya nos llevamos mínimo y puede ser que 3-1 madre mía que igual esto le tengo que dar una oportunidad más visionada fijaros que lo he probado alguna vez pero nunca me ha terminado de convencer nunca he conseguido ese 50 y pico 60% de win ratio que quiero oye en este vídeo me está saliendo bien el tema bueno el de cazador muy bestia mucha bestia y metemos nada de murloc creo que nada si dos barangiazules y algo de dragón con que metemos dragón con el férico que viene bien para el early algo que no se borre y el triturador dragónico para cuando se quede bajo vale tenemos un turno 6 potentísimo con este mazo potentísimo por lo demás pues poco más que explicar chicos un mazo de bestias ojalá meterle yo que sé pues a cualquier cosa si es que nos vale para cualquier cosa los perros las culebras casi cualquier cosa nos entra bien entonces vamos a jugar y a ver como se nos da este vale me acabo de que he rayado con el de druida ha ido jodidamente bien esa partida muy bien en plan controlando la limpieza del rival madre mía esa partida buena buena muy rica esa partida y eso que cometió un pequeño misplay sobre todo con el tema de no sacar el dragón ese pero bueno ha ido bien vale contra chamán esto tenía que acabar contra chamán vamos a ver que pasa que comience la caza vale los perros si 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 que no de quedarme todo a tirar todo es que está pensando quedarme todo y ahora estoy pensando en tirar todo el zobote es demasiado feliz quedármela igual y los perros también estas dos si venga yo creo que esta es la jugada correcta un murcielaguito de uno está muy bien vale pues al menos tenemos curva tenemos para hacer dos turnos tres cuatro vamos a iniciar así este es bastante bueno para el tradeo con murlocs está bastante bien eso turno dos valoremos si trampa o esto y si nos toca otro turno dos pues genial una abuelita unas serpientes eso es bueno si no me sale el 1-1 venga congelante te lo llevas a la mano ya he decidido jugada a ver si se raya pensando que es serpientes nada me tradea es alguien con mucho con mucha persistencia mucha creencia en sí mismo vale eso le sale muy bien eso es lo que acaba de robar creo bueno tenemos ya al compañero animal así que ya no lo veo yo como tan problemático esto vale tradeamos sin duda ese poder de héroe le está dando mucha vida se lo quitamos y ya está vale bajarle estaría interesante el tema de bajarle en estos dos turnos a 15 lo que pasa que puede ranas vale me lo mata con vorágine eso es una faena así bajar este ahora mismo pues no está mal porque tendría que gastarte los recursos que tiene ahora mismo para matármelo esto de bajárselo a 15 con 15 vidas suyo va a estar difícil o sea bajárselo como a 9-9 ok uff menú atraco es que maldito chamán menudo se atraco mete y pasas de mi bicho so cerdo a ver esto no está mal ahora mira de hecho me ha entrado otra vamos a hacer así no está mal no está mal tenemos de hecho otra por lo tanto creo que había que meterlo este turno pues valoraremos valoraremos esto 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 tres opciones que no me termina de convencer mucho ninguna pero bueno que nos duele nos duele nos duele una limpieza 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 una limpieza dura es partida eso es bueno casi que lo firmo bueno y me trae ahora tú 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 que se va a bajar otro 5-5 o que no me asustes ya más va cara vale esto está chungo pues tal vez lo mejor es esto 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 vamos a hacer así 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 y la faena es que no llegamos ahí chicos tal vez el talnos o tal vez el totem esa es la duda chicos vaya daño tiene 8 mira el talnos yo creo que estoy jodido igualmente pues paso a darle robo le mato el totem y a pastar estamos muy jodidos es muy probable que nos acabe chicos así que me da que nos vamos a ir para hoyo vamos valiente acaba no tenía letal vamos a ver si ahora no lo ha conseguido no tiene letal irá cara imagino unos dejar a 2 sabéis el mazo más en el meta del juego como es este chamán que está llevando él contra mi macete pero bueno bueno ahora tradea pues nos rompe nos rompe nos rompe porque el mazo este de de lo que sea esto que es de mezcla es bastante tener control y no lo hemos conseguido tener vamos a hacer todo el daño que tenemos chicos y nos rendimos la verdad es que ha sido duro ha sido duro porque tiene muchas limpiezas para darnos la vuelta este hombre y fijaros la diferencia de jugar yo no pienso que este sea tan malo con respecto al de druida pero fijaros la diferencia de jugar contra un sacerdote a contra un chamán ahora mismo sabéis contra uno puedes estar de cachondeo contra otro el que está de cachondeo es él o sea es que hay tanta diferencia ahora mismo entre chamán y sacerdote no podemos decir pobrecito el que ha jugado contra sacerdote contra nuestro druida mierdimazo que tiene que estar más ofuscado en plan de dándose cabezados contra ordenador en plan de hasta este tonto me gana hasta este tonto que ha venido a vacilar y este hombre que estará en plan y este de que va sabéis en plan hay tanta diferencia entonces lo que os digo es que no vamos a abrir sobre vamos a reservarnos ya la pasta para gadgetán espero que os haya gustado el vídeo que os haya divertido que me digáis cuál de los cuatro mazos os gusta más y bueno me apeteció hoy vacilar un poquillo trolear un poquillo divertirme en el gesto simplemente sin afar competitivo oye salvo el vídeo con un 2-2 no he perdido nada genial sabéis he vacilado en juego con rango a coste cero perfecto la verdad es que lo hubiese firmado con los ojos cerrados antes de empezar dos partidas que se han dado muy bien la del guerrero porque ha tenido muy mal early y la del sacerdote pues porque es que no no tiene respuestas no tiene imaginaos como este sacerdote si no tenía respuesta para respondernos a nuestro mazo nuestro mazo siempre va entre un mazo de ir chetando la mesa y no ha podido parárnoslo o sea con esbirros de mierda esbirros de mierda como el murlock 2-1 que invoca un 1-1 eso es un esbirro de mierda en el Hearthstone y no tenía para pararlo se ha sentido totalmente impotente ese buen hombre y luego sin embargo pues nos hemos encontrado contra este chaman que nos ha dado pal pelo y que es lo otro contra un druida que también nos ha dado bastante pal pelo que son dos de los mazos que están ahora mismo en el top tier sobre todo el de chaman entonces nos vemos en el siguiente video chicos que lo hayáis disfrutado que me podéis dejar sugerencias sobre este tipo de mazo si os ha gustado si queréis otro si queréis más pruebas lo que queráis lo que queráis que yo os leo aunque penséis que no os leo os leo todo lo que me dejáis sugerencias mazo para que pruebe todo os leo o sea aunque no os conteste por tiempo por cuestiones vitales os leo vale de hecho intento contestar a alguno que sea más urgente lo que sea pero poco más que decir chicos nos vemos en el siguiente video hasta la próxima